Hola, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy vamos a hacer a Tata, el muñequito este con forma de corazón de BT21. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de color rojo para hacer lo que es el corazón y para la boca vamos a utilizar un trozo de papel rectangular amarillo. Fijaos la proporción, el papel es de 10 por 10 centímetros y el rectángulo este para la boca es de 8 de largo por 2 centímetros. Vamos a comenzar haciéndolo la parte del corazón. Damos la vuelta y doblamos por una diagonal. Llevamos ahora estos dos vértices para formar la otra diagonal, pero no vamos a marcar la diagonal, mucho cuidado, solo vamos a hacer una pequeña marca aquí en el centro para poder llevar los vértices. Llevamos el vértice este de arriba hacia esta intersección que hemos formado y este vértice lo llevamos hacia el final de esta línea. Muy bien. Ahora, fijándonos en esta línea, vamos a doblar por aquí, pero no por la línea, sino un trozo de así más o menos, ¿vale? Tiene que estar paralelo a esta línea y ahora que este vértice coincida con esta línea de aquí. Esa es la distancia que tenemos que coger. Y ahora, doblando. Imaginándonos una línea desde esta intersección hacia aquí, una línea recta, llevamos este vértice hacia esta línea. ¿Lo habéis entendido? Seguro que sí. Sois muy listos todos. Más o menos. Bien. Ahora abrimos y abrimos por aquí y vamos a doblar esta hoja de abajo por esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Doblamos así. Hacemos una pequeña marca para saber por dónde va la marca de verdad. Así. Bien. Y ahora doblamos hacia abajo. Y esto lo ponemos así. Se nos va a doblar el papelito este. Bien. Ahora ponemos esto como estaba. Veis que coincide con esta parte. Y vamos a doblar este lado por aquí. Así. Y así hemos conseguido tener un corazón con un lado más grande que el otro. Bien. Ahora vamos a darle un poco de forma doblando estos vértices. Así. ¿Veis que es de color rojo? Es de color rojo igual que el botón de suscríbete que hay justo debajo del vídeo. Así que suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a continuar. Doblamos esto así para darle un poco de detalle. Vamos a doblar. Ahora esto así. Y esto lo doblamos así. Y este lo doblamos. Marcamos todo bien. Y este lo doblamos así. Y ya tenemos la parte del corazón. Vamos a darle un poquito de detalle. Así. Así. Ah, perfecto. Así. Oh, qué bonito corazón para el día de los enamorados. Si no os gusta como el muñeco, solo podéis hacer un corazón y dárselo a vuestro crush. Bien. Cogemos el rectángulo amarillo. Doblamos por la mitad. Vais a hacerle alguna manualidad a vuestro, a vuestra crush. Ponérmelo en los comentarios. Bien. Vamos a dividir esto ahora en tres partes. Ya sabéis que podéis hacerlo a ojo o midiéndolo con una regla de medir. Bien. Doblamos ahora así. Y esta hoja igual. La doblamos así. Para este lado. Esta boca quizás sea muy grande. Nos va a salir un poco grande la boca. Pero bueno, no pasa nada. No todos pueden ser iguales. Nos va a salir un poco bocazas. Doblamos las esquinitas así. Y vamos a hacer lo mismo en este lado. Así. Así. ¿Te gustaría que hiciera otro tipo de manualidades? Pónmelo en los comentarios. Me puedes poner. Pues mira, me gustaría que hiciera esta manualidad en concreto. De este tipo. No origami. Sino otra cosa. ¿Vale? Me lo ponéis en los comentarios. Y ya está. Yo lo leo y lo tenéis en cuenta. Bien. Ya está hecha la boca. Ahora cogemos. ¿Veis por aquí y por aquí? Pues metemos una sola por aquí. Otra por aquí. Y ya tenemos la boca puesta. Pedazo de boca que ha salido para tata. Bien. Vamos a ponerle una boca. A ver si me sale en plan simpática. No sé qué pasa. Que hoy todos los dibujos que hago me salen en plan seriote. Saborío. Un ojo. Otro ojo. Y una ceja. Y otra ceja. Este no tiene cara de serio. Tiene cara de asustado. No pasa nada. Bien. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Si es el primer vídeo que veis en mi canal. Dadle a me gusta. Compartidlo en vuestras redes sociales. Para que lleguemos a 100.000. Superemos los 100.000. Seamos un millón y muchos más. Y ponerme un comentario. Diciéndome algo referente a las preguntas que os he hecho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!